Con los ojos aguados Y mirando al cielo Le pregunté a la luna ¿Qué sería de ti? Ella me dijo tonta Mejor ni lo recuerdes Y yo a cada llanto Llorando le grité Dile que se llevo mi calma Dile que se llevo mi paz Dile que se llevo mis ganas De volver a amar Dile que se llevo mi calma Dile que se llevo mi paz Dile que se llevo mis ganas De volver a amar Con la vida a medias Llena de tristeza Con ganas de nada Quise comenzar Pero su recuerdo Pero su recuerdo Golpea mi mente Y llorando al cielo Le volví a gritar Dile que se llevo mi calma Dile que se llevo mi paz Dile que se llevo mis ganas De volver a amar Dile que se llevo mi calma Dile que se llevo mi paz Dile que se llevo mis ganas Y de volver a amar Y de volver a amar Y de volver a amar Oh Oh Es Gracias por ver el video.